Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos una vez más a este subprograma Conexión de Fe, un programa edificado para cambiar las vidas de las familias por medio de la Palabra de Dios, ya que el propósito de Dios es de que nuestras familias estén sólidas en el fundamento básico que es la Biblia, la Palabra de Dios. En este momento voy a dar una enseñanza acerca de qué tan importante es para nosotros poder tener un concepto gráfico de cómo la Escritura nos ministra y nos enseña una y otra vez, y probablemente repetitivas veces, en la cual nosotros debemos de poner un corazón dispuesto para saber lo que Dios nos va a hablar en este momento. Una de las primeras enseñanzas que tenemos que aprender en este momento es, siendo agradables agradables a Dios mientras que estamos en el cuerpo, siendo agradables a Dios mientras que estamos en el cuerpo. Dice la Palabra de Dios ahí en 2 Corintios 5, 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una de las cosas que hemos visto hoy en día que las personas, la gente se enfatiza por tener tantas cosas cotidianas que este mundo ofrece, pero sin saber, nos damos cuenta que el tiempo está avanzando tan rápidamente, que los años se pasan, recordamos nuestra niñez, recordamos nuestra adolescencia, y ahora ya como adultos miramos que los años han pasado tan rápido, y qué es lo que estamos haciendo mientras que estamos en este cuerpo que Dios nos ha prestado. Es un cuerpo nada más temporal, es un cuerpo por el cual Dios nos ha dado el privilegio y la oportunidad de poder hacer cosas agradables y que honran el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya que dice la palabra que daremos cuentas a Dios por todos nuestros hechos, por todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Qué es lo importante que Dios quiere de nuestras vidas? Lo importante es que nuestras vidas primeramente sean edificadas por medio de la palabra de Dios, para que este cuerpo en el cual hay una alma que existe en su cuerpo, en el cuerpo de cada ser viviente, de cada ser humano, nosotros entendemos que hay solamente una oportunidad que podemos tener en la vida, mientras que podemos serle agradable a Dios estando en este cuerpo. Una vez que uno muere, una vez que se acaba la esperanza, una vez que se acaba la oportunidad, ya no hay más que hacer, ya no hay más vuelta que dar, ya no hay más que podamos hacer, solamente ir ante el tribunal de Cristo y dar cuentas a Dios por nuestros hechos, sean buenos o sean malos. Procurémonos por hacer cosas básicas, cosas breves, cosas que santifiquen y glorifiquen el nombre de Dios. La juventud hoy en día está creciendo, está avanzando tan rápidamente que se ocupan tanto de cosas cotidianas, tanto como la tecnología, tanto como cosas seculares, televisión, video, audio, juegos, pero que de ocuparlos en que ese cuerpo se mantenga aprendiendo algo básico en las cosas de Dios, ya que daremos cuenta a Dios por todos nuestros hechos, sean buenos o sean malos. Demos tiempo importante a nuestras vidas en poder saber y poder entender que hay solamente una oportunidad en esta vida en la cual este cuerpo se usará para que todos nuestros hechos glorifiquen a Dios. Si pusiéramos una balanza en nuestras vidas para ver qué es el nivel de la vida, de nuestro aprendizaje, de lo que hemos dado a Dios, cómo estará esa balanza. En nuestro cuerpo hay más cosas malas o hay más cosas buenas o puede ser un balance. ¿Cuál será esa oportunidad que debemos de aprovechar la que Dios nos da para que mientras que estamos en este cuerpo, hagamos cosas que glorifiquen el nombre de nuestro Dios? Mucha gente se dice, yo me voy a acercar a Dios cuando ya esté en mi vejez. Yo me voy a acercar a Dios cuando ya sienta que mi tiempo está cercano de partir. Yo voy a rendirme a Dios y a servirle ya cuando haya disfrutado totalmente esta vida durante todo el tiempo de mi juventud. Y la verdad es que no sabemos ni el momento ni la hora en que Dios nos pedirá cuentas. ¿Qué tal si Dios viene por nuestra alma esta noche? ¿Qué tal si mañana pasaríamos a la presencia de Dios? Paramos a dar cuentas a Dios de todos nuestros hechos mientras que estamos en este cuerpo, sean buenos o sean malos. Una de las cosas también que tenemos que ver en la Escritura, en la Palabra de Dios, de que es tiempo de que examinemos nuestra fe antes de ser reprobados. Es tiempo de examinarnos cómo andamos. Examinaos, dice la Palabra en 2 Corintios 13.5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probados a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Una persona que está reprobada ya no puede hacer totalmente nada para Dios cuando está fuera de su voluntad. Una persona reprobada en su diligencia, en su sabiduría, en sus hechos espirituales, de la manera de servir a Dios, reprobados, ya no podemos hacer nada que glorifique el nombre de nuestro Dios. Entendamos que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es santo, 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 y quiere que le sirvamos, que nos mantengamos en su pureza, que nos mantengamos en un camino de verdad, de espiritualidad, viviendo y glorificando a Dios cada día de nuestras vidas. Ya que el tiempo cada día se termina, el tiempo cada día avanza, los días se acaban. Dice que estemos listos, que pensemos cuando la noche pasa, es que el día viene. Y así de esta manera, este cuerpo se va desgastando cada día, pero el interior se va renovando. Y tengamos en cuenta que ese tiempo que avanza no vuelve a regresar en ningún otro momento. Tengamos cuenta de cómo está nuestra fe. Analicemos nuestra fe, cómo está en las circunstancias en las que vivimos. Vemos por ahí algunos que estamos a punto de tirar nuestra fe por los suelos. Por bien en las pruebas, o bien en detalles, o bien en aflicciones a nuestras vidas, y estamos casi a punto de tirar la fe en el suelo. De dejar de creer lo que Dios puede hacer, de dejar de creer en su palabra, de dejar de orar, de dejar de buscarle. Estamos a punto casi, casi de tirar nuestra fe por los suelos. Cuando vemos la aflicción enfrente de nuestras vidas, dice, reflexionemos a ver cómo está nuestra fe antes de ser reprobados. Hoy el pecado llega como sin ninguna cosa a las vidas de mucha gente. Menosprecian la palabra de Dios, menosprecian sus grandezas, menosprecian sus victorias. Y no nos damos cuenta que cuando ese momento llega, dejamos de creer en la palabra, dejamos de creer en la verdad, dejamos de creer en sus preceptos, en sus conceptos y en su ley. Y tiramos entonces, tiramos la fe por los suelos. Y no nos damos cuenta de que daremos cuentas a Dios de todos nuestros hechos. Una de las cosas también que tenemos que analizar y también saber de que hay un sufrimiento por la reprobación. Hay un sufrimiento por la reprobación, del esfuerzo que se ha hecho constantemente por muchos años y que en un instante nada más se pierde la fe, se deja uno de creer en las cosas de Dios. Causadamente hay un sufrimiento por la reprobación. La reprobación hace que lloremos. La reprobación hace que paguemos las consecuencias. La reprobación hace que paguemos con lágrimas. La causante, el causante ha hecho de saber cómo hemos sido reprobados. Es como un joven que se ha esforzado durante toda su juventud para ir a la escuela, agarrar una carrera y que de repente en el último examen ha sido reprobado. No puede pasar al siguiente nivel de su carrera que por muchos años ha anhelado. No estamos hablando de la salvación. No estamos hablando de ir al cielo. Estamos hablando de un ministerio, de una obra importante que Dios quiere dar en tu vida para la que le sirvamos y otras almas puedan ser alcanzadas. Dice el libro ahí en Segunda de Samuel 7.14, Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Qué tristeza es saber, mi querido hermano, en este momento que usted nos está mirando, de saber que tenemos un Dios justo, un Dios juez, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, que Él castiga, que Él disciplina, que al que ama, Dios disciplina. Y en su justicia, Dios hará justicia. Y si viene la justicia sobre nuestras vidas, la disciplina, tomémoslos de una manera agradable. Decir, gracias Señor, porque qué sería de mi vida si Tú no me hablas, Señor. Qué sería de mi vida si Dios no me corrige. Qué sería de mi vida si Dios no pone atención sobre mis hechos para enderezarme y seguir por el camino correcto. Qué tristeza hay por aquellos que son reprobados del ministerio. Aquellos que están reprobados para ya no servir a Dios, ya no ser privilegiados de poder predicar con libertad, con autoridad la bendita palabra de Dios. Fueron reprobados por causa de que la fe desvió. Es por eso que debemos analizarnos, debemos reflexionar, debemos también nosotros saber cómo estamos en medio de nuestra fe, cómo está nuestra confianza, cómo está nuestra seguridad, cómo está en aquel que creemos que todavía lo puede hacer, cómo está nuestra fe. Analicémonos cada día, reflexionemos, analícese cada uno a sí mismo a ver cómo está nuestra fe. Realmente hay personas que tienen días sin orar, días sin leer la Biblia, días sin buscar de Dios, días sin escuchar su palabra o probable meses, probablemente meses. Tiempo alejado de Dios, tiempos fuera de la voluntad de Dios. Analice cómo está su hogar, cómo está su familia, cómo está su matrimonio antes de ser reprobados. Un matrimonio que no camina bien con Dios, está reprobado. Por eso hay tantos matrimonios reprobados, tantos matrimonios separados, tantos matrimonios cortados y separados, alejados de la voluntad de Dios porque no se analizaron a sí mismo a ver dónde estaba su fe. Qué importante es hablar entre esposo y esposa y decir, mi amor, tenemos que analizarnos, tenemos que pensar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que poner a Dios en nuestra familia, que Él sea la base, el fundamento de nuestro hogar para seguir hacia adelante. No solo el matrimonio, sino que también los hijos, también. Los hijos hay que analizar cómo está la fe, cómo está el entusiasmo, el amor, el carácter de poder mirar a Dios importante en sus vidas. Hoy los jóvenes quieren mirar otras cosas más importantes en sus vidas más que a Dios. Hacen héroes en otros lugares más que a Dios tenerlo como nuestro mejor héroe. Necesitamos analizarnos cómo está nuestra fe. Dice también la palabra ya que tenemos que también limpiémonos de toda inmundicia mientras que estamos en el cuerpo. Es importante limpiar nuestra inmundicia, nuestro pecado delante de Dios mientras que estamos en este cuerpo. Porque este cuerpo se va acabando, se va deteriorando, se va terminando y una vez va a ir al polvo porque del polvo fuimos hechos, pero limpiémonos de toda inmundicia mientras que estamos en el cuerpo. Dice Efesios ahí 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¡Qué bendición que Dios pudo darnos vida! ¡Qué bendición que Dios pudo darnos palabras de aliento, palabras de fe, palabras victoriosos! Nos levantó y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestro pecado. Muertos en nuestros deleites, muertos en aquella mala manera de vivir, muertos sin Dios, muertos alejados totalmente, sin conocer al Salvador y al unigénito nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bendición cuando llega Jesucristo nos salva, nos da victoria, nos da salvación, nos pone nuestro nombre escrito en el libro de la vida y en ese momento nuestros pecados son perdonados, son quitados de este cuerpo que este cuerpo quiere pecar cada día. Analicemos cómo está nuestra fe en el día de hoy. Examinémonos cada uno a sí mismo de cómo está nuestra fe. No es que nos pongamos a pensar cómo está la demás gente, cómo está el vecino, cómo está mi hermano, cómo está mi familia. Analicémonos a nosotros mismos para saber cómo está nuestra fe. A veces nos pasamos tiempo pensando en otros, hablando de otros, criticando a otros, pero cómo está nuestra fe delante de Dios. Analicémonos a nosotros mismos mientras que estamos en este cuerpo. Que es importante desechar todo lo malo, todo lo que no le agrade a Dios, ya que tarde que temprano daremos las consecuencias de nuestros hechos, sean buenos o sean malos. Dice la Escritura también allá en el libro de Efesios capítulo 2, verso 2, En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El cual es Lucifer, el cual es Satanás, buscando nada más a quién tumbar de la voluntad de Dios, a quién deshacer, a quién desaparecer, a quién matar. Dice que vino a hurtar, a matar y a derribar lo que se había alcanzado. Tenemos que buscar nosotros a nuestro Dios conforme a su gracia, a su amor y a su misericordia. También dice Efesios 2, 3, Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es importante saber que cuando Dios nos ha comprado con su sangre preciosa, nos quita toda impiedad, todo pecado, toda maldad. Este cuerpo que estaba lleno de inmundicia, laxivia, que solamente quería lo malo, solamente quería cosas carnales cada día que no convienen, entonces viene la gracia de Dios sobre nuestras vidas y nos limpia, nos agarra, Dios nos transforma para que podamos ahora ser útiles para su obra. Dios quiere vasos útiles, Dios quiere vasos que honren su glorioso nombre, Dios no quiere vasos de deshonra, Dios quiere vasos que honren y glorifiquen su precioso nombre. No importa cuál ministerio, por muy pequeño o grande que sea, podemos honrar el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero mientras que estamos en el cuerpo, mientras que estamos en el cuerpo, hay oportunidad de servir a Dios, hay oportunidad de predicar la palabra, hay oportunidad de hacer cosas grandes para Él, hay oportunidad de poder seguir expresando las grandezas de Dios, mientras que estamos en este cuerpo, este cuerpo se va corrompiendo, este cuerpo se va yendo hacia lo malo, este cuerpo se va yendo en decaída, y si no nos examinamos, tarde que temprano podemos ser reprobados, tarde que temprano podríamos ser reprobados, necesitamos examinarnos para saber cómo está nuestra fe, ¿cuándo fue la última vez que usted se examinó a sí mismo? Entre usted y Dios, quiero examinarme para saber cómo está mi fe, quiero examinarme para ver cómo ando en el caminar con el Señor, no voy a pensar en nadie más, no voy a pensar en nosotros, cómo están los hermanos, cómo están los líderes, cómo está la otra persona, voy a pensar en mí, cómo está mi vida delante de Dios, examinándome a sí mismo, porque probablemente sin darme cuenta, casi estoy tan cerquitas, de poder ser reprobado, de las grandezas y de la gracia de Dios, de servirle con privilegio, con honra, y esa honra que glorifique su precioso nombre, esa honra que nos dé la libertad, de seguir predicando, de seguir siendo libres, de predicar con autoridad, de predicar con firmeza, de predicar con un fervor, con un deseo, libres en Cristo, ya que hemos sido redimidos en su gracia, en su amor y en su misericordia, necesitamos ver otra escritura de la Biblia, que nos dice también Efesios 2, 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, fíjese que mientras que estábamos muertos, mientras que no merecíamos, mientras que sólo merecíamos ser lanzados al infierno, ser lanzados en ese lugar, horrendo por nuestros malos pecados, malos hábitos, muertos en la lascivia del pecado, dice, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido salvos, y no es que yo lo merezca, y no es que yo me lo he ganado, y no es que yo lo obtuve, por mis propósitos, por mi esfuerzo, no mi querido hermano, lo hemos hecho por la gracia, y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, es por su gracia, es por su amor, y es por su misericordia, no merecemos, pero nos ha dado sus grandezas, de ser nosotros, llamados a ser hechos, hijos de Dios, adoptados por la gracia, y el conocimiento de su verdad, otra de la escritura también, que nos dice, también tenemos que ser, siendo agradables a Dios, siendo agradables a Dios, hemos dicho desde el principio, mientras que estamos en el cuerpo, mientras que estamos en este cuerpo, que solamente Dios nos ha prestado, por un instante, Efesios 2, 3, se dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, por la sangre de Cristo, cuando estábamos lejos, cuando nadie nos tomaba en cuenta, cuando toda aquella persona, nos ignoraba, nos menospreciaba, Cristo nos ha agarrado, con su amor, y con su mano poderosa, y nos ha hecho cercanos, por la sangre que es en Cristo Jesús, tomemos en cuenta una sola cosa, mi querido hermano, hermana que nos está mirando, lo que Dios quiere, simplemente es, alguien que quiera glorificar su nombre, alguien que aproveche esa oportunidad, mientras que está en ese cuerpo, que es prestado, ese cuerpo no es suyo, no le pertenece a usted, ese cuerpo, usted no tiene derecho, de decir que es suyo, es un cuerpo que Dios le ha prestado, y que aprovechemos esa oportunidad, mientras que estamos en ese cuerpo, porque dice que daremos cuenta a Dios, de todos nuestros hechos, sean buenos, o sean malos, las intenciones que tenemos, son buenas, o son malas, nuestros pensamientos, son buenos, o son malos, nuestra actitud hacia otros, son buenas, o son malas, nuestro corazón hacia otros, son buenos, o son malos, hay todavía rencor guardado, en nuestro corazón, o hay un corazón, dispuesto a perdonar, dispuesto a poder expresar, el amor de Cristo, para que otros lleguen, al conocimiento de la verdad, necesitamos, demostrar las grandezas, de Dios hacia otros, hacerle saber, mientras que estamos en este cuerpo, ya que este cuerpo, se va desgastando día con día, mientras que el interior, se renueva, por el espíritu de gracia, por el espíritu de verdad, por la palabra, que nos santifica, nos lava, nos exhorta, nos reprende, poder seguir hacia adelante, y examinándonos, cada día, en qué manera, nosotros estamos, caminando con Dios, en qué manera, nosotros estamos, viviendo hacia Dios, cada día, otra de las cosas, que tenemos que ver, también, dice la palabra de Dios, allá en Efesios 2, 19, así que, ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino, conciudadanos, de los santos, y miembros, de la familia, de Dios, miembros, de la familia, de Dios, donde no hay oposición, donde no hay oposición, donde no hay nada, de los santos, de los santos, que son los santos, de los santos, que moran en el cielo, en la gloria, con Dios, miembros, de la familia, de Cristo, de la familia, de Dios, en un mismo amor, en un mismo sentir, en un mismo caminar, en una misma expresión, de los unos, hacia los otros, donde no hay diferencia, donde no hay oposición, donde no hay nada, que incomode, la bendición, y la familia, y la felicidad, que Dios nos ha dado, cerca de su presencia, una última cosa, que quiero decir, es llamados, a una misma esperanza, llamados, a una misma esperanza, y esta esperanza, tiene que ser ahí, como dice Efesios 4, 4, un cuerpo, y un espíritu, como fuiste, también llamados, en una misma esperanza, de vuestra vocación, que ya no somos dos, sino que somos uno, solo en Cristo Jesús, una sola persona, una sola alma, una sola criatura, que Dios ama, con todo su corazón, y que vivamos para Él, en toda nuestra esperanza, y nuestra vocación, entendamos también, Efesios 4, 7, pero cada uno de nosotros, fue dada la gracia, conforme a la medida, del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva, la cautividad, y dio dones, a los hombres, que bendición, poder saber, verdad, que nosotros, somos hechos, a imagen, y semejanza de Dios, que Dios, nos ha dado, una oportunidad, de servir, que Dios, nos ha dado, un privilegio, de poder, de poder predicar, su palabra, que Dios, nos ha dado, una oportunidad, de poder, ser parte, de la obra, del ministerio, de Dios, de la iglesia, que Cristo Jesús, compró, con la sangre preciosa, que derramó, en la cruz del Calvario, que ese privilegio, que se nos ha dado, obtengamos nosotros, ese amor, ese deseo, ese fervor, de seguir hacia adelante, expresando nuestro amor, los unos, a los otros, para que otros, lleguen al conocimiento, de la verdad, para que otros, lleguen al conocimiento, de Jesús, para que otros, sean salvos, para que los que están lejos, puedan estar cercas, para los que están errantes, adveredizos, puedan tener, un privilegio, y una oportunidad, de poder, tener la conciudadanía, cercas de los santos, santos, que moran, en el cielo, y en la presencia, por siempre, y por toda la eternidad, que bendición, mi querido hermano, que este mensaje, haya sido de bendición, aproveche esa oportunidad, mientras que estamos, en el cuerpo, aprovechemos esa oportunidad, mientras vivimos, el día de hoy, quien sabe, si mañana, viviremos, para poder contar, lo que estamos escuchando hoy, hagamos algo, importante, que glorifique, el nombre de nuestro Dios, porque daremos cuenta, de todos nuestros hechos, sean buenos, o sean malos, y que hagamos, conciencia, reflexión, analicémonos, reflexionemos, cómo anda nuestra fe, examinémonos, en este momento, cómo está su fe, Dios le ama, Dios quiere ayudarle, Dios quiere levantarle, Dios quiere ayudarle, a seguir hacia adelante, examínese, cómo está su fe, probablemente, está cerca, de tirar la toalla, no lo haga, examínese primero, diga Señor, yo quiero examinar, mi fe, en el día de hoy, yo quiero que extiendas, una vez tu gracia, de amor, y misericordia, que me levantes, para poder recibir, y alcanzar, las promesas, conforme a tu palabra, que el Señor, les bendiga, grandemente, esperamos que haya sido, de bendición, para su familia, sigue hacia adelante, peleando la buena batalla, bendiciones a la familia, gracias por sintonizarnos, en la conexión de fe, donde te ayudaremos, a conectarte con Dios, 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 Gracias por ver el video